Me llamo Maurel Saraía Quinoza Tamayo, tengo 11 años, cultivo el género cuento. La escritora que me atiende se llama Ania Tamayo Isalegro. El taller para mí ha significado mucho porque me ha dado la herramienta para mi obra y embellecer mi trabajo, compartirlo con mis compañeros y familiares. También me ha dado la oportunidad de conocer otras obras y a sus nuevos amigos.